Música La infancia de piedra, la calderita, la fruta morada, la cruz de tus brazos Te lo tragaste como dejaría en el mar de tus notarios, de tus notarios Desesperada Desesperada Venga, soledad, la cruz de tus brazos Vivo, que es verdad, que te está matando Te lo tragaste como lejanía, como lejanía Abandonada Abandonada Y así Venga, cumpliendo dentro Abandonada Abandonada Boca, movida, desesperada La infancia de piedra, la cruz de tus brazos La infancia de piedra, la cruz de tus brazos Y la cruz de tus brazos Y la cruz de tus brazos Abandonada 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 Gracias.